hola hola mi nombre es Lizzy bienvenidos a un videito más hoy les traigo un video haul que sé que a muchos les gustan son ropitas que he comprado cositas que he comprado y quiero decirles que nada esto es patrocinado por ninguna marca son cosas que yo quiero compartir con ustedes como siempre lo hago y de todas formas yo no me voy a probar nada de lo que les voy a enseñar se lo voy a estar dejando una foto y con media arriba y ustedes lo van a ir viendo a medida que yo vaya pues enseñando las cositas después de una foto para que más o menos vean cómo queda y abajo entonces pues les dejo el precio les dejo el link de la página para que si quieren comprarlo pues lo pueden hacer vamos a comenzar lo primero que les quiero mostrar por supuesto son cosas de maquillaje porque ustedes saben que a mí me fascina el maquillaje y darle un tip de cosas que quizás ustedes piensen que son carísimas y que no pueden acceder nunca a ellos porque sé que no todos tenemos la posibilidad de comprarnos cosas caras entonces lo primero que quiero mostrarles es esta base de aquí que es de laura geller ustedes saben que laura geller pues si no lo saben es una marca carísima no tan cara como quizás otras pero si es cara cuesta como alrededor de unos 30 dólares la base es una fundación luminos foundation que supuestamente es luminosa de le da luz a la cara y en fin supuestamente es natural luce en natural y tiene como uno micro peos to create tiene como le dicen como unas cositas para que para que cree el efecto de luminoso supuestamente es muy buena yo lo utilicé para este maquillaje y me gustó muchísimo pensé que no iba a ser mi tono pero sí me gusta muchísimo y adivinen en cuanto a la conseguir la conseguí en 7 con 99 miren para que no vean que lo estoy mintiendo 7 con 99 799 y vale 30 dólares ya se ahorraron dinero ahí está súper bueno esto lo próximo que conseguí que también es de maquillaje es el corrector de tu face que yo lo quería tener hace mucho tiempo y no lo lo que se presenta así es una cajita tiene agua de coco tiene alpine rose que no sé qué cosa es en realidad en español y tiene ácido hialurónico que lo que hace el ácido hialurónico es que te da supuestamente te ves más joven y te da una apariencia como suave como si fuera la piel así suavecito el color que yo cogí es el light nude y miren se presenta así miren qué lindo y también luce para este maquillaje y me fascinó y adivinen cuánto cuesta este corrector originalmente en la tienda 29 99 miren en cuánto lo conseguí yo 8 con 99 es increíble yo me quedé cuando lo conseguí dije no puede ser es increíble esto se los quiero enseñar porque muchas personas dicen no voy a adquirir no y no voy a comprar tu face porque tu face es una marca que es muy cara pues vayan a marchar vayan a ti y max ahí lo va a conseguir súper bueno y en buen precio otra cosa que quería mostrarles que también compré fue este jogger miren qué lindo se presenta así es de hollister y está súper rico suavecito suavecito riquísimo para ahora que viene el frito que hay frito en estos días por eso posee también si pueden ver el background atrás es de christmas porque estamos en casi en la época de navidad y entonces aún el yo está buenísimo además de eso lo cogí miren él cuesta originalmente miren ahí lo pueden ver él cuesta 34 95 de junio en cuanto lo cogí 17 algo fueron 17 algo buenísimo bueno muchísimo que nos ahorramos y es en la página de hollister que ahora tienen todo el 50% también me compré estas plantillitas que son para los tenis que si ustedes tienen tenis que no se quieren que salen los medios pues buenísima y además así no se lea se le pierdan los pies se le hacen pelados en los pies porque me pasa mucho a veces y están buenísimas y me costaron 3 con 60 3 dólares con 60 centavos en la tienda de rebostar buenísima lo otro que les quiero mostrar es este t-shirt este bolobito de hollister también que miren qué lindo y súper suavecito súper suave el precio original es 19.95 y yo lo cogí en 9.95 son me ahorré 10 dólares miren qué bonito está por atrás y suavecito 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 está riquísimo este que tengo puesto también me lo compré en en aéreo post en hollister y me costó 9 dólares y algo y miren por atrás qué lindo miren hace como unos encajitos me encanta porque tiene algo diferente y además es sencillito ok lo otro que les quería también mostrar era este legging que ven aquí qué grisecito miren que lo compré en amazon riquísimo no aprieta para nada cómodo para para salir para lo que tú quieras y a lo conseguí por creo que fueron 14 algo 14 99 buenísimo porque normalmente los leen cuestan los leen buenos cuestan más caros ok lo otro que les quería mostrar también era este cardigan este es como un abriguito para arriba pero no se cierra queda así a ver de todas formas lo voy a insertar la fotito miren es así grisecita tiene unos bolsillos y miren y ahora lo compré en amazon también y me costó creo que fueron 22 algo pero de todos me lo les dejo las fotito arriba me voy aquí o aquí para que vean como como queda me encantó porque te lo pones con algo para el frío y es bien bonito en lo otro que quería mostrarles también que creo que viene siendo lo último es este suero que está precioso miren el color y todo miren es así queda así aquí en los hombros y es de manguitas largas así y miren qué lindo abajo es un color en la cámara se ve un poquito más azul pero es como más más clarito como más navy pero más claro y me pareció de lo más rico y cómodo tiene la tela riquísima y de todo como le dejo la fotito para que vean más o menos como queda es casi como por el lombrito no me lo he puesto aún nada de lo que le enseñaba me puesto lo único que me puesto ha sido este pulvito que queda súper cómodo y pues no ya no tengo más nada que mostrarles eso fue lo que lo que quería enseñarles hoy porque dije bueno pues vamos a hacer un videito porque a veces ahora estamos en christmas temporada de christmas y entonces pues nos gusta quizás comprar cositas y ahora viene frío abrigarnos un poquito más en fin pues espero que les haya gustado el videito que les haya servido pasen un feliz christmas anyways yo voy a seguir haciendo videitos antes de 24 de diciembre pero de todas formas quiero desearles un feliz christmas espero que estén súper bien les mando un súper beso los quiero mucho suscríbanse denle like y recuerden activar la campanita por si yo pongo un videito tú seas el primero en saberlo ok los quiero